Música ¿Cómo están todos? El tutorial de hoy será un tutorial express No voy a estar yo hablando como siempre, lo voy a hacer un poquito más condensado Y simplemente voy a mostrar los pasos y no voy a quedarme ahí conversando como siempre Así es que eso Bueno, aquí como pueden ver, los primeros pasos para un Webster o un Loser Es que tengan este movimiento donde apoyamos las manos Pateamos lo que más podemos hacia nuestra nuca, hacia la parte de atrás de nuestra cabeza Y hacemos la primera sin juntar las piernas Y la segunda juntando las piernas Luego hacemos exactamente lo mismo Pero desde el lugar levantamos la pierna hacia adelante Y luego hacemos como un péndulo hacia atrás En el lugar Y pasamos a el mismo movimiento Así es que re simple, ¿cierto? Nada de complicado Luego hacemos con las piernas juntas Ahora hacemos una prueba de cómo se siente Saltar hacia adelante Suavemente Levantando una pierna primero Y luego hacemos exactamente lo mismo Pero levanta En el mismo lugar hacemos ese como péndulo hacia atrás Se patea Y se tira hacia una voltereta Luego hacemos algo muy muy similar Esta vez ya directamente lanzándonos al movimiento Pero caemos con un pie y recepcionamos sentándonos Y con los brazos a los lados Para entender cómo se siente pasar sin tocar con las manos el suelo Como voltereta Y pasar directamente al giro Es importante que se entienda que lo primero que se debe hacer es patear Primero se patea Y luego se empuja con la pierna de abajo Se patea Y luego se empuja Acá pueden verlo Ya una vez que ven el Webster y el Loser Como pateo primero Y luego empuja la pierna de abajo Nuevamente Acá Pero desde el lugar Ven que la pierna sube Baja Y patea Y ahí empuja Se patea hacia arriba Y luego se empuja con la pierna de abajo Y aquí lo último Con las piernas juntas al final Levanto la pierna Pateo Y empujo Y luego se empuja con la pierna de abajo Boom Boom Voy a hacer Nos vemos Show Y luego se empuja con la pierna de abajo Laurie Un pelicompon Y luego se empuja con la pierna de abajo них